El que no brinca es pena, el que no brinca es pena. El que no brinca es pena, el que no brinca es pena. El que no brinca es pena, el que no brinca es pena. El que no brinca es pena, el que no brinca es pena, el que no brinca es pena. ¡Gloria Universidad! ¡El pueblo unido jamás será vencido! 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 El que lo brinca es Peña 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 Peña asesino Peña asesino Peña asesino Tu marido es un idiota El que lo brinca es un idiota El que lo brinca es Peña Fuera Peña El que lo brinca es Peña El que lo brinca es Peña asesino